Acá le solucionan las cosas en un segundo. Vaya acá, vaya acá y ya está. Sí, para mí es bueno porque así sé como estoy. Que hace como siete meses que no me hagan de ver. Porque estoy controlado. Vine y hice el DNI que no tenía ni mi nena ni yo. Y bueno, los hicimos y bueno, ayer nos llegó ya el documento. Esto nos favorece a todos. Y nunca pensé que iba a pasar esto. ¡Gracias!